¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es llorar. Lo de antes era gemotear. ¿Eh? ¿No has pillado? ¡Anda! ¡Una Natacha! Esta es la única revista en la que te puedes pillar del horóscopo. Mira. Capricornio. Estás pasando una mala racha. Pues, oye, es verdad. Me acabo de estar aquí llorando contigo. Pero no te preocupes. A las ocho acabará... todo. O sea, que a las ocho se acaba el mundo. Madre mía, y no he entendido nada. Porque, a ver, ¿por qué los pica piedras celebran la Navidad? ¿Eh? Cada cuantas canciones del Spotify salta un anuncio. ¿Por qué le tengo miedo a los aguacates? Pero ahora no tengo tiempo para todo esto. Solo tengo hasta las ocho para hacer las cosas que siempre quise hacer. Y siempre quise hacer una lista con las cosas que siempre quise hacer. Así que las voy a hacer ahora mismo. Bueno, pues ya lo tengo. Pero no me va a dar tiempo a hacer todas. Ya está. Probar todos los sabores del Magnum y hacer una visita guiada al revés. ¿Eh? Por aquí, por aquí. A ver. ¡Adiós! Pensad como un nazi. ¡No! ¡No os lo llevéis! ¡Es mi único amigo! ¡Es arte, Rosario! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No os lo llevéis! ¡No! ¡No! ¡No os lo llevéis! ¡No! ¡Por el amor de Dios! ¡No! ¡Dejadle aquí! ¡No! ¡No! ¡Es mi único amigo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Dónde lo lleváis? ¿Por qué os lo estáis llevando? ¡Por favor! ¡Dejadle aquí! Os lo estoy haciendo por las buenas.